Para nosotros que estamos estudiando biotecnología agrícola, se trata de aprender cómo se hace el gran salto desde el conocimiento de laboratorio hasta la práctica de campo. Y me refiero no a hacer una práctica de campo, sino a hacer, ir al campo, a poner en práctica lo que se conoce. Así que, si me permiten, vamos a empezar. Primero, ustedes y yo estamos en la universidad. Y la universidad tradicionalmente tiene dos objetivos de los que todos estamos enterados y en los que normalmente se habla y se hace y se hace. Y cuando te dicen a la universidad ya saben que vas a estudiar. Te dicen a la universidad y lo primero que te imaginas antes de 2020 es un aula en donde hay un maestro enseñando cosas y que esas cosas tú las vas a aprender para obtener tu título. Una de las grandes objetivos, de las grandes misiones de la universidad es formar a los profesionales de la sociedad en la que van a estar. Y es así que se forman dentistas, médicos, licenciados en Derecho, arquitectos, matemáticos, biólogos, químicos, economistas. La responsabilidad de la universidad de formar a las personas de su sociedad tiene que ver con aprender conocimientos especializados y otorgárselos a las personas que se van a dedicar a esa actividad productiva de forma profesional. Y profesional quiere decir que reciban a cambio un ingreso por lo que aprenden. Entonces, primera misión de la universidad, la formación de profesionales. Segunda misión de la universidad y una de las más importantes, por cierto, la investigación o generación del conocimiento. Y en este terreno es bien interesante que la universidad, a lo largo de su historia, yo no me voy a detener en las partes históricas, sino voy a tratar de ser muy general. Tenía por un lado el objeto de incluir todo el conocimiento humano y poder aportárselo de forma sistematizada, ordenada a las personas, de forma que éstas la pudieron utilizar. Y convertirla en generación de conocimiento, en investigación, tiene que ver con que una vez que aprendimos en el terreno de las ciencias duras, por ejemplo, que si utilizamos el método científico, creamos una ciencia que es repetible, una ciencia que es falzable, es decir, que podemos poner a prueba si sigue siendo verdad lo que nos dicen y que se puede reestructurar cada vez que la forma en que explica el conocimiento no es suficiente para tomar un mejor modelo, pues podemos darnos cuenta que, aunque la universidad tiene apenas unos seis siglos existiendo como una figura de formación de profesionales, la actividad de creación de conocimiento, especialmente en las últimas décadas, es cada vez más acelerada, porque hay cada vez mayor especialización y la posibilidad de trabajar de forma refinada los conocimientos que tenemos en cada uno de nosotros. Una de las cosas interesantes que adquiere la universidad es que al darse cuenta que utilizar el método científico y el conocimiento científico como la base de comunicación, nos da una posibilidad no solo de comprender todo nuestro entorno material, sino de modificarlo y obtener los resultados que nos interesan. Y en este terreno, pues, te puedo decir, el conocimiento no es bueno ni malo, sino que depende de cómo se utilice, pero podemos optimizarlo y podemos aprender a qué sirva a nuestros propósitos. Y esa parte es bien bonita, porque es lo que le da la importancia a la universidad y es lo que hace que biólogos como yo estén súper felices estudiando pauna silvestre y aprendiendo los pelos de diferentes animales, los colores y donde vive y lo que come. Y de eso nos revoluciona la cabeza. Y vemos cómo interactúa con otros organismos y empezamos a decir, claro, las interacciones, la evolución, pasa esto, pasa lo otro, se oye, bien bonito. Pero el hacer conocimiento solo por hacer conocimiento es especialmente en un sistema económico como el capitalista, en el que decimos vivir, poco redactuable. El conocimiento por el conocimiento le resulta muy difícil de observar a las personas que manejan el dinero y toman la decisión, las decisiones a cargo de la sociedad. Así que cada vez más se está tomando en cuenta que las universidades, las instituciones encargadas de crear el conocimiento y de formar a los profesionales, tienen que hacer una tercera misión. Esa tercera misión se llama vinculación. Dicha a muy grandes rasgos, se trata de hacer extensión, de que el conocimiento que genera la universidad lo devuelva a los ciudadanos que están en la región en donde se desarrolla y donde tiene su actividad la universidad. Y en ese sentido, el tipo de vinculación que hacen las universidades puede ser de muchos tipos, puede ser generación de conocimientos. Que lo que nosotros creamos lo empecemos a divulgar. La mayoría de nosotros dicen, ah, sí, yo voy a publicar mi artículo, ¿no? Está muy bien. Aunque tienes que considerar que los artículos científicos normalmente solo lo leen los científicos, y no lo leen todos los científicos, sino los científicos del área en la que tú trabajas, a los que les interesa el tema que tú desarrollas. Eso puede ser muy pequeño, ¿sí? Una parte de las cosas que nos estamos dando cuenta y que estamos empezando a tomar como responsabilidad en las universidades, es darnos cuenta que esa generación de conocimiento requiere un fuerte esfuerzo de divulgación. Para que pueda ser apreciado su valor, más personas tienen que conocerlo, especialmente fuera del área en donde te desempeñas. Las actividades de uso del conocimiento. Cuando yo lo que estoy aprendiendo es que los microorganismos que están de la tuba tienen un efecto probiótico, bueno, entonces a lo mejor ya estoy pensando si directamente eso puede ser beneficioso para la salud humana. Si los aprendemos a producir ya sea para nosotros o para los animales que consumimos, puede ser que nos ayuden a mejorar nuestro nivel de bienestar. O si lo que dice Joaquín, yo lo que voy a hacer es especializarme en el proceso de, en el procesamiento del maíz para que pueda ser convertido en algo comestible, en masa, y voy a hacerlo de una forma más barata o más eficiente, son aplicaciones de uso. Es como el conocimiento generado en la universidad queremos que pase a ser utilizado. Puede ser aplicación de conocimiento, puede ser explotación de conocimiento, puede ser otras capacidades que se llevan desde dentro de la universidad a fuera de los ámbitos académicos. Podríamos decir que la universidad empieza a cumplir la tercera misión, que es la vinculación, cuando el conocimiento empieza a salir de los ámbitos académicos, empieza a salir de las aulas, empieza a salir de los simposios, empieza a salir de los congresos y empieza a ser utilizada por personas que no pertenecen a la academia. Entonces, cuando empezamos a ver esta forma, lo que estamos haciendo es realmente posicionar a la universidad en un modelo económico que es bastante reciente, no tiene más de 20 años, que se llama el modelo de la triple hélice, en donde la sociedad, la universidad y el gobierno forman un componente de interacciones entre sí y donde cada uno de ellos es encargado de participar en las actividades productivas. Y cuando hablamos de actividades productivas, nos referimos a todas las acciones que dejan un rastro de dinero, de cuando se intercambia valor de un lado a otro. Básicamente, cuando estamos hablando de que la universidad tiene que cumplir con la tercera misión, que es vinculación, estamos hablando de que el uso del conocimiento tiene que crear innovación, es decir, tiene que crear un retorno económico. ¿Les va haciendo sentido lo que estoy diciendo? Estamos cambiando completamente lo que tradicionalmente nos enseñan las familias y las casas en donde nosotros nos desarrollamos. Vas a la universidad no solo para que te formes como docente, no solo para crear este nuevo conocimiento, sino para que utilices tu conocimiento a favor del beneficio de las personas y del beneficio del ambiente, de preferencia, produciendo dinero, retorno económico en el proceso. Así que, visto desde esta perspectiva, la tercera misión de la universidad, es decir, la vinculación del conocimiento fuera de los ámbitos académicos para generar retornos económicos, tiene por lo menos tres aspectos en los que se modifica qué es lo que estamos haciendo en la universidad. El primer aspecto es que tenemos que darnos cuenta que entonces la universidad toma un papel en el que requiere de una aceptación corporativa. Tiene que ser considerada como una corporación en términos económicos. Esto quiere decir la universidad se hace responsable de generar la investigación, desarrollo e innovación. Es justamente el sitio donde nacen la creación de conocimiento, el crecimiento económico y la innovación que es la modificación que poco a poco va a ir manteniendo estos incrementos de ganancias. Segundo, la universidad, a partir de que se acepta la tercera misión, empieza a jugar un papel como agente de emprendimiento. La universidad empieza no solo a ella misma a tomar indicadores de productividad financieros, cuánto dinero genero, a quién se lo genero, cómo es que muevo el valor de un lado a otro, sino también como un agente creador de empresas, un agente creador de spin-offs o de startups. Las spin-offs normalmente son empresas que se basan en el desarrollo tecnológico de una universidad y surgen de la universidad para entrar a los mercados. o las startups donde empresas de nueva creación deciden que van a trabajar sobre algún aspecto en específico y están buscando la forma de convertirse en un negocio de largo plazo. Bueno, las universidades están empezando ahora a tomar como propio, como una responsabilidad institucional de la universidad el ser ese tipo de agentes de emprendimiento. Y finalmente, precisamente por la forma en la que nos desarrollamos, porque hemos entendido con base en el conocimiento de la universidad la limitación de los recursos materiales y los impactos negativos que ha tenido la actividad económica y productiva de los humanos en el ambiente, definitivamente el tercer papel de la universidad que se adopta ahora es el de la cooperación social. Es responsabilidad de la universidad el que este tipo de vinculación se haga con beneficio a las sociedades con inclusión social con todas las personas que se pueda compartiendo los mejores beneficios de la creación de conocimiento pero además minimizando incluso revirtiendo los impactos ambientales que hayamos generado. Déjame decirte otra vez la universidad tiene tres misiones investigación que es generación de conocimiento docencia que es formación de profesionales y vinculación que es devolver el conocimiento a la sociedad que lo va a utilizar. Si nos damos cuenta de que este tipo de devolver el conocimiento tiene muchas formas pero va dirigido específicamente a generar retornos económicos nos daremos cuenta que la universidad está aceptando tres roles que antes no aceptaba. El primero es el de ser el gestor de la innovación el desarrollo y la investigación. El segundo es convertirse en un agente de emprendimiento y el tercero es aceptar su papel de cooperación social de ser el estimulador de la cooperación social. Así que dentro de la tercera misión podríamos hablar de actividades específicamente dedicadas a devolver a la comunidad a la que pertenece la universidad como transferencia de conocimiento comunitario. Y a esto me refiero desde charlas de divulgación capacitaciones constantes formación todos los tipos de devolver el conocimiento a la sociedad que se puedan aplicar. Y dentro de todas las posibilidades de transferencia de conocimiento comunitario existe una sección muy específica que se llama transferencia de tecnología universitaria. Hago la aclaración. La transferencia de tecnología universitaria la separo como universitaria porque la transferencia de tecnología se puede hacer desde centros de investigación que no son universidades donde se genere tecnología a centros productivos empresas de una empresa a otra empresa existen muchas formas de hacer transferencias de tecnología básicamente la transferencia de tecnología es si hay un conocimiento aplicado y lo podemos pasar de la persona que lo tiene a una persona que no lo tiene para que esta lo utilice estamos haciendo transferencia de tecnología. Bueno lo que nos va a ocupar el día de hoy es específicamente la transferencia de tecnología universitaria la transferencia de tecnología universitaria como les decía al ser parte de la tercera misión de la universidad tiene su último fin en la innovación y volvemos a esta definición que vimos en la primera clase que vieron con el doctor Guadarrano y que están volviendo a ver conmigo y estoy seguro que vieron varias veces a lo largo de esta materia la mejor forma aunque la definición de innovación no está súper refinada como para hacer un acuerdo en toda la comunidad científica o en todos los aspectos sociales podemos decir que en el manual de Oslo de 2018 publicado por la OCDE y Eurostat en 2019 se define de la siguiente manera la innovación es un producto o proceso que sea nuevo o que sea mejorado de hecho puede ser una combinación de productos o procesos nuevos y mejorados pero que difiere significativamente de los productos o procesos previos que haya tenido esa unidad de producción y se llama innovación hasta el momento en que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales es decir en el caso de los productos cuando el producto llega al cliente o puesto en uso por la unidad es decir cuando los procesos entran dentro de las actividades que hacen normalmente los productores de maíz de tuba de quesos ¿sí? entonces la definición es muy amplia pero nos dice varias cosas primero es una mejora es un cambio de cómo hacíamos las cosas segundo la innovación es cuando ya se está participando en los mercados o cuando ya se está utilizando para mejorar los mercados así que esto sigue muy bonito pero la transferencia de tecnología de la que les estaba hablando tiene un componente un poquito más lejano resulta que hacer transferencia de tecnología pasar el conocimiento de la universidad a la sociedad es algo que parece sencillo pero que tiene muchas alistas y conforme vamos teniendo más y más experiencia entendemos que podríamos decir que sirve o no sirve entonces ¿cuándo podríamos decir nosotros que la tecnología sirve? cuando esta transferencia de tecnología pasarla el conocimiento de quien lo tiene a quien no lo tiene ha sido adoptada y a esto es a lo que le llamamos adopción de tecnología una adopción de tecnología es cuando el conocimiento ya ha sido apropiado por la persona que lo recibe o ya ha sido aplicado en las actividades que realiza entonces ya vamos con cuatro definiciones bien importantes que tienes que ver la primera como universitarios nosotros estamos aceptando la responsabilidad y tomando el papel de ser los que llevemos el conocimiento generado a la sociedad de la que salimos tercera misión segundo lo hacemos a través de transferencia de tecnología el objetivo final de la transferencia de tecnología es que logremos innovación tercero la innovación solo se logra hasta que la tecnología ha sido adoptada y hay dos formas de ver la tecnología como aceptada cuando esta ha sido apropiada por las personas a las que está dirigida o cuando esta ha sido aplicada por las personas que pueden modificar las actividades que estamos realizando entonces decimos que hay adopción de tecnología cuando se ha dado la recepción es decir muchos de los modelos de transferencia de tecnología que hacen algunas instituciones algunas tiendas por ejemplo hay empresas que hacen transferencia de tecnología como las vendedoras de fertilizantes químicos cuando empiezan a trabajar con una marca le dicen estos son los fertilizantes químicos esto es la forma en la que se utilizan y llaman a los productores y le dicen no pues es que si nos compras tantas toneladas nosotros te enseñamos cómo se utiliza y entonces junto con venderles el producto a los productores de maíz les dicen cómo tienen que aplicarlo en qué cantidades con qué dosificaciones bajo qué medidas de producción en qué horarios del día y entonces la empresa en este caso una vendedora de agroquímicos hace transferencia de tecnología con el cliente enseñándole a utilizar su agroquímico y en cuanto haya habido recepción ya tomó el curso podríamos decir en primera instancia ya hay adopción de la tecnología ¿vale? técnicamente ya hubo adopción de la tecnología segunda opción podemos hablar de apropiación de tecnología cuando en el modelo de transferencia de tecnología hay de parte del cliente de quien recibe el conocimiento una comprensión de cómo funcionan las cosas digamos que en la capacitación se enteran de la forma en la que funciona el agente activo y que además deciden que gracias a los conocimientos que tienen se puede aplicar en combinación con ciertas actividades culturales es decir de modificación del comportamiento de cómo realizamos las cosas o junto con otros agroquímicos como por ejemplo plaguicidas u otros fertilizantes o incluso con modificaciones físicas de la forma en la que el sistema ¿sí? y cuando hay esa comprensión y se pueden generar nuevas ideas podemos decir que entonces ya hubo adopción de tecnología porque ya hay una apropiación del conocimiento tercera forma de ver que ya ha habido apropiación de tecnología y que podríamos decir sí, sí ya hubo adopción de tecnología que realmente haya una incorporación de estas actividades dentro del conocimiento personal de las personas por ejemplo en este ejemplo que les doy de cómo se utilizan los agroquímicos sucedió con plaguicidas muy fuertes como el este ay justamente ahorita se me fue su nombre pero pasa con cada plaguicida que hay este hay un encequicida muy bueno les enseñan cómo aplicarlo lo aprenden en algunos casos las personas aprenden incluso cómo cambiar de dosificación si se trata de un tipo de cultivo o de otro tipo de cultivo o si es cultivo de riego o si es cultivo de temporal y pueden hacer las especificaciones necesarias y entonces hay una comprensión y finalmente hay una incorporación cuando la gente dice no pues es que cuando hacemos esto nosotros lo que estamos usando es paratión o malatión ¿no? y resulta que la gente empieza a creer que hay malatión como parte del cultivo de maíz de forma tradicional ¿sí? aunque no todos lo usen no todos lo aplican hay mucha gente que piensa no pues es que el malatión ya es lo que lo que aplicamos no sé si alcanzan a ver la diferencia podríamos decir que la adopción de tecnología es cuando la gente toma el curso cuando la gente es capaz de replicar el curso ello solo o cuando la gente ya lo toma dentro de sus actividades como de forma normal o también podríamos decir en el factor de aplicación que la adopción de tecnología se da cuando hay tiempo suficiente es decir cuando no solamente la usaron la vez que les dieron la conferencia sino que empezaron a utilizarla ese ciclo amícola y el que sigue y el que sigue y el que sigue o cuando existe no solamente un productor que lo utilizó sino que lo utilizó le gustó lo compartió con otro productor y el otro productor también adoptó la actividad y el otro productor también adoptó la actividad y de repente ya es toda una región o un grupo de personas que lo están haciendo la aplicación del conocimiento podemos decir que es adopción de tecnología cuando va más allá del momento en el que se hace la transferencia o cuando llega a muchas más personas de con quien se hizo la transferencia específica así que vamos de nuevo la universidad tiene tres misiones la misión de investigación o generación de conocimiento la investigación de formación de profesionales y la misión de vinculación con la sociedad a la que pertenece cuando hacemos vinculación con la sociedad a la que pertenece la universidad lo que hacemos es regresarle el conocimiento que se generó en esa sociedad y pueden ser diferentes formas de uso del conocimiento al hacer uso de ese conocimiento la universidad se enfoca en lograr innovación mejoras ya sea al uso del conocimiento o a los procesos que hacen uso de ese conocimiento es decir innovación y por lo tanto la universidad toma el papel de ser la gestora de IDEMASI que es investigación desarrollo e innovación de ser gestora empresarial y de tener la responsabilidad social de trabajar por la sociedad en la que trabaja y nosotros podemos decir que la transferencia de tecnología ha funcionado cuando esa tecnología se adopte y para que se adopte puede haber dos formas las formas que tienen que ver con la apropiación que son la recepción del conocimiento la comprensión del conocimiento la incorporación del conocimiento o podemos decir que hay adopción de tecnología cuando hay aplicación del conocimiento es decir cuando el componente de tiempo se ha extendido más allá de cuando se hace la transferencia y cuando el componente de amplitud de usuarios también se ha extendido a lo largo de una zona geográfica o de un grupo de usuarios que están utilizando el conocimiento así que vámonos aterrizando un poco más hacia lo que ustedes están desarrollando por ejemplo casi todos ustedes están desarrollando proyectos que tienen que ver con la producción de alimentos así que la definición de biotecnología de la FAO la Food and Agricultural Organization for the United Nations la definición de biotecnología que nos sirve adoptar es la 1 o la 2 de la FAO la 1 dice es el uso de procesos u organismos biológicos para la producción de materiales y servicios en beneficio de la humanidad y aquí les voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor me contesten Ale tu proyecto de aislamiento de microorganismos de la tuba con el fin de encontrar el posible uso de alguno de ellos como probiótico ¿entra en esa definición de biotecnología o no? Sí, sí entra Perfecto Joaquín en tu caso el estudio de los procesos fisicoquímicos de la nexamalización para crear mejores condiciones de vida de anaquel textura color y apreciación del maíz procesado ¿entran dentro de esa definición? Por supuesto sí entra Ok Hay que tener mucho cuidado con eso porque técnicamente aunque el organismo que estás trabajando a gran escala es el maíz ¿sí? No es necesariamente el conocimiento de ese maíz el que se está aplicando para la producción de materiales y servicios pero eso lo desarrollas con tu asesor ¿sale? Sí, gracias Daniel en tu caso el aislamiento de salmonellas en quesos artesanales para buscar genes de resistencia o antibióticos ¿entra dentro de esta definición de biotecnología? Sí Excelente y Laura en tu caso lo que estás haciendo con algas marinas para buscar actividad antibacteriana o habilidades de virulencia como para que algunos de los metabolitos puedan ser utilizados como antibiótico fertilizante estimulante del crecimiento o plaguicida ¿entra dentro de esta definición de biotecnología? Sí sí entra Entonces me gusta mucho que ustedes que están estudiando la maestría en biociencias aplicada directamente a biotecnología agrícola estén bien orientados en ese sentido ¿no? existen otras formas de hacer las cosas y a eso se refiere la segunda definición cuando hacemos la manipulación científica de organismos vivientes en particular cuando hacemos organismos genéticamente modificados cuando alteramos calidades moleculares para generar nuevos productos como hormonas vacunas o anticuerpos monoclonales eso también sería biotecnología pero en general no es lo que estamos desarrollando ninguno de las cuatro personas que estamos en este curso ¿vale? Entonces ahora imagínate que la transferencia de tecnología de la que estamos hablando se trata de eso de procesos o organismos biológicos para la producción de materiales y servicios de beneficio para la humanidad básicamente debería ocurrir de esta manera algún laboratorio en el que tú trabajas por ejemplo genera el conocimiento y es parte de la universidad y la universidad para hacerlo llegar a los clientes potenciales a los usuarios de este conocimiento utiliza para ello una oficina de transferencia de tecnología una oficina de transferencia de tecnología normalmente es una dependencia de la universidad que trabaja dentro fuera de la universidad o tiene actividades entre ambos que se dedica única y exclusivamente a buscar clientes para el tipo de conocimiento que tú desarrollas las universidades tecnológicas muchas universidades empresariales lo tienen incluido dentro de sus actividades la universidad autónoma de guerrero no se generó así la universidad autónoma de guerrero se generó como una le llamamos universidad pueblo una universidad que estaba orientada a proteger específicamente a los grupos vulnerables y a trabajar a partir de la extensión directamente llevar el conocimiento y hacer uso de él con la población esta perspectiva de que debiera haber una oficina de transferencia de tecnología es relativamente nueva se adopta hace no más de 10 años cuando la universidad autónoma de guerrero pasa a formar parte de ANUIE y se le pide que cumpla con ciertas características de las instituciones de educación superior para poder seguir recibiendo apoyos económicos y una de ellas es esta perspectiva de que la universidad debe de estar integrada a las actividades económicas del país de la ciudad de la región en la que se encuentra y la forma en la que hacen eso actualmente las universidades es a través de oficinas de transferencia de tecnología donde personal especializado se dedica a ver cuáles son las normatividades actuales cuáles son los productos con los que cuenta la universidad que pueden comercializarse cuáles son los conocimientos que se pueden llevar a distintos clientes potenciales y les enseña a las personas cómo los pueden utilizar entonces básicamente la oficina de transferencia de tecnología es la encargada de llevar este conocimiento e ir y vendérselo a los clientes potenciales de la universidad es como si fuera el agente departamental de Liverpool pero para la UAC ¿sí? entonces ¿qué es lo que puede transferir la oficina de transferencia de tecnología? por ejemplo los españoles le llaman diferente le llaman otra le llaman oficina de transferencia de resultados de investigación que se parece un poquito más a lo que entendemos que estamos haciendo ¿no? puede ser vender tecnología vender conocimiento vender capacidades vender la refinación de destreza vender medios para alcanzar fines vender la experiencia acumulada para satisfacer las necesidades aplicándola en unidades de producción pecuaria en términos de transferencia de tecnología hacer cualquiera de estas transferencias de conocimiento es lo que llamaríamos transferencia de tecnología en el terreno agrícola es decir si nosotros pensamos en la producción de alimentos en el estado de Guerrero el tipo de conocimiento que la universidad debería estar pensando en vender puede ser tecnología conocimiento capacidades destrezas medios y experiencias entonces nosotros como universitarios deberíamos conocer que nuestra universidad ya se plantea ser el modelo estatal regional de cómo se hace la creación la aplicación y la transferencia de conocimiento en armonía con el paradigma internacional y pensando en impacto local no sé si te das cuenta como todo lo que te planteé hace ratito con respecto de qué es lo que la universidad como institución hace se enmarca perfectamente en lo que la universidad dice su visión de qué es lo que va a hacer la universidad de 2020 con esta administración y dentro de la universidad autónoma de guerrero en la dirección general de posgrado de investigación existe nuestra propia oficina de transferencia de conocimiento que es el departamento de transferencia de conocimiento no tiene más de dos años de creado en 2018 se hace por primera vez la aceptación por el consejo universitario de que se va a crear esta oficina y a partir de ello han empezado a acumular experiencia hasta donde sé esta oficina lo que tiene al momento es ya se puede hablar de decir hemos logrado el registro de cuatro patentes de conocimiento que puede ser aprovechado en los mercados y que puede ser aprovechado a través del financiamiento de patentes de cuatro desarrollos tecnológicos importantes y van por más pero para eso se necesita por un lado que los científicos que se están desarrollando en la universidad autónoma de guerrero empiecen a generar ese conocimiento por otro lado significa que también se requiere que ese conocimiento esté protegido normalmente hay normas nacionales y internacionales que pueden servir por ejemplo las de propiedad intelectual o las de propiedad industrial ¿sí? me refiero a propiedad intelectual todo lo que tiene que ver con creación ya sea literaria de audio de video de diseño o lo de propiedad industrial que tiene que ver con creaciones mucho más materiales como procedimientos como patentes como aplicaciones como licencias como marcas como modelos de negocio de gestión se hacen a través del Instituto Mexicano para la Protección Intelectual entonces la encargada ahorita de estimular ese tipo de actividades en la universidad autónoma de guerrero es el departamento de transferencia de conocimiento que ha estado lo más activa que podía hasta que nos cayó la pandemia y que valdría la pena que todos conociéramos y empezáramos a ver qué es lo que nos puede ofrecer porque bien pensado se trata no sólo de poner en alto el nombre de la universidad autónoma de guerrero como solucionadora de problemas sino que sea la herramienta a través de la cual convertimos el conocimiento que generamos en beneficio para la sociedad para el ambiente y retorno económico para nosotros entonces no sé si lo sepan pero la universidad autónoma de guerrero tiene un código de ética ha establecido cuáles son los puntos principales de los que tiene que comportarse de cierta manera y que tiene que tomar las decisiones de cierta manera y entre ellos la universidad autónoma de guerrero dice que debe ser una institución con inclusión social a través de la vinculación universitaria con su entorno regional y que debe coadyuvar al desarrollo sustentable estatal de hecho dice que en todas sus acciones es de observancia obligatoria el respeto al medio ambiente ¿a qué es a lo que voy? nosotros como universitarios el desarrollo científico que estemos haciendo deberíamos hacerlo en este contexto la universidad capaz de vender de llevar el conocimiento a sus usuarios finales que es la sociedad en la que nos estamos desarrollando y con estos dos al menos estos dos compromisos el de la inclusión social que ya lo habíamos hablado en la primera clase que tiene que ver con que los grupos oprimidos los grupos relegados los grupos explotados dejen de serlo que encontremos la forma de equilibrar la balanza de ponernos a todos en la posibilidad de aprovechar el uso del conocimiento que ha generado universidad y segundo que se debe hacer en un terreno de desarrollo sustentable que a la hora de que lo pongamos en práctica se considere no solo la cuestión económica de cuánto dinero regrese esta actividad sino también la parte social que no genere mayores desigualdades que tengan acceso a todo el rango de personas y que los daños a ambientes sean los mínimos reviertan los daños actuales o que incluso sean mejoren las condiciones ambientales pero eso es un poquito más difícil de lograr así que desde el laboratorio de microbiología de microbiología molecular y biotecnología ambiental hemos tenido que definir qué es lo que somos qué es lo que hacemos y nosotros lo que hacemos es el estudio de microorganismos para con el fin de utilizar y tratando de ver esa problemática se tuvo que decidir cuáles eran los aspectos en los que se podía hacer un impacto que realmente beneficiara a la población del estado de Guerrero la doctora lo que dice puede decir bueno a ver tenemos tres opciones de estas si nos enfocamos en estas primero vamos a mejorar los resultados que tengamos y segundo nos vamos a poder acotar a cuestiones muy específicas dentro de nuestro área de salud la forma en la que vamos a cambiar las condiciones del estado es a través de tres la educación la salud y la alimentación y si pudieran ver la producción de este laboratorio se darían cuenta cómo se está interviniendo en salud en terreno de apoyar a las instituciones de salud al control de precisamente resistencias bacterianas a los procedimientos dentro de hospitales y de áreas médicas de cómo la educación se convierte en la parte medular todo se basa en que los desarrollos de conocimiento que estamos generando las aplicaciones de salud que estamos haciendo lo que se lleva a lo agrícola tiene que ver con la formación de distintos profesionales de licenciatura y posgrado e incluso con los de bachillerato y si queremos cambiar las cosas especialmente en un país como Guerrero que es poco industrializado que es poco comercial no hay una cultura de comercio no hay una ni siquiera todavía una actitud empresarial somos básicamente productores y la producción se está abandonando tenemos que entrar al terreno de la producción de alimentos así que nosotros lo que creemos es que la la visión desde el laboratorio de microbiología molecular y de tecnología ambiental es que deberíamos estar ayudando a que la producción de alimentos tienda hacia la agroecología tienda hacia prácticas que eliminen los impactos ambientales sobre el campo y que además atraigan mejor producción mejores pagos y beneficios para todas las personas así que en ese sentido una de las cosas que hemos adelantado en este laboratorio es que el laboratorio como dependencia de la universidad para trabajar sobre alimentación sobre la producción de alimentos ha creado biotecnologías que tienen que ver con biofertilizantes con bioplaicidas y la forma en la que lo hemos desarrollado ha sido no quedándonos solo en el laboratorio sino implementando distintas experiencias de transferencia de tecnología y es lo que les voy a hablar en unos minutos ahora para que pudieran entender más o menos sin demasiados detalles las experiencias que les voy a contar nosotros ya identificamos que por lo menos existen estos seis pasos en la producción de nuevos bienes o servicios agrícolas desde un laboratorio de microbiología como el que tenemos primero se requiere la recolección de comunidades microbianas en su ambiente se aíslan los organismos específicos que se pueden utilizar y se le hacen pruebas in vitro para ver si cuentan con algunas de las características deseadas no sé si esta persona ha conocido Laura porque es básicamente lo que tú haces la diferencia es que trabajas con algas una vez que tenemos que esas especies son capaces de producir alguna característica que nos interesa hacemos una caracterización molecular o proteica y de los ácidos grasos de forma que tengamos una idea clara de cómo es que molecularmente funcionan los metabólicos que nos pueden ayudar que creemos que pueden ser utilizados para pasar después a la creación de pruebas de efectividad de un litro bueno nosotros sabíamos que tenía las características deseables ya sabemos cuáles son las condiciones proteínicas o de ácidos grasos que pueden utilizarse de los metabolitos ahora vamos a ver si sirve para lo que queríamos en el laboratorio y una vez que hayamos pasado del laboratorio tenemos que pasar a la medición de impacto en vivero y una vez que podamos hacer una medición con todas las características controladas en vivero ya podemos decir tenemos la posibilidad de diseñar nuestro nuevo producto un biofertilizante o un bioplaguicida que no solamente va a tener el beneficio de que va a ayudar a crecer mejor a la planta a que no se enferme sino que además les va a ayudar a producir más y a quitar los impactos negativos sobre el ambiente así que en este momento llevamos aproximadamente una hora charlando yo sugiero que cerrando hasta aquí recapitulemos nosotros como estudiantes de la universidad necesitamos incorporarnos dentro de la tercera misión nosotros necesitamos pensar que nuestra actividad va hasta devolverle a nuestras ciudades el uso de los conocimientos generados y para ello podemos utilizar la transferencia de la tecnología pensando que para que la tecnología se transfiera tiene que ser adoptada y cuando esta tecnología ha sido adoptada entonces podemos decir que ya hubo innovación la tecnología no 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 Gracias por ver el video.